Bueno, bueno señores, hoy quería hacer un repaso por las XL de Nintendo, al menos que yo sepa son estas las únicas 4 XLs que sacaron de Nintendo Y bueno, empezamos en el año 2010 que lanzaban la Nintendo DSi XL, una de mis consolas favoritas Y bueno, que tengo encendido el Pokémon Diamante, ¿no? Que juegazo, juegazo señores La primera consola XL de la gama de Nintendo DS, esta aún estaba en la anterior Luego las tres siguientes ya eran de 3DS La primera de las 3DS XL fue la 3DS XL, con el mismo nombre, ¿no? Fue lanzada en el año 2012 por Nintendo, y bueno, como veis ya es gigantesca también Y bueno, voy a abrir esto también, para que comparéis los tamaños Comparéis los tamañitos Luego vino en el 2015, creo, la New 3DS XL Una consola increíble, que bueno, una de mis más jugadas Esta sí que la juego muchísimo, es una auténtica burrada de máquina La New 3DS XL, que bueno, ya veis la batería, que la tendré que cargar pronto Bueno, aquí ya veis que hay tres máquinas XL Y luego la última en Discordia, que bueno, aquí jugué yo mucho en la consola virtual Como veis al Pokémon Oro Este lo tengo aquí, el Pokémon Oro Pokémon Plata, que los compré Digitales Y bueno Para que veáis como son las cuatro Para haceros un ejemplo De todas las consolas XL de Nintendo Como veis Una auténtica maravilla Son consolas que obviamente es muy cómodo jugar con ellas Para que veáis más o menos el tamaño comprado con una Switch Para haceros un ejemplo De cómo es el tamaño comprado con una Switch actual Pues estas consolas son muy cómodas Y de jugar es prácticamente muy cómodo Porque no dejar la vista Porque tienen pantallas gigantescas Y además son una Nintendo DS Que puedes meter en el bolsillo A diferencia de esta Sí, es como la PS Vita Que también puedes llevarla en el bolsillo Como quien dice, ¿no? Ahí está la PS Vita, ¿no? Haz tú esto ahora con la Switch Pues sí, señores Esto es un pequeñito repaso por las consolas XL de Nintendo En este caso De la gama DS y 3DS Porque otras creo que no hay Que yo sepa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!